En el último capítulo de la novela turca, en Puerto Rico, Mercazoltorsky, hubo un suceso que fue impactante, chocante, impresionante. Acá me dilo ya, ¿cuál fue? Realmente no me acuerdo, pero pasemos al capítulo de hoy de Mercazoltorsky. ¡Heló! Mira, cuero, necesito más inyecciones. Sí, porque se me están cayendo los músculos. Sí me necesito puyar, me extrañé... ¡Mamá! ¡Mamá, tú me quieres! ¡Calib, Calib, Calib! Ven acá, Calib. ¡Una, dos y cuatro! ¡Ay, Dios mío, oye! Tú estás comiendo bueno, ¿ah? ¿Dónde es que tú comes? ¿Estás pesadita? Aquí. Mira, Calib, ¿tú me preguntaste? ¿Que si tú me quieres? ¿Que si yo te quiero? Ajá. ¡Te he dicho mil veces que no te quiero! Pues entonces me voy de esta casa. Pues, ajanca, pues ajanca, ¿sabes por qué? Porque tú no vives en esta casa, ni en esta calle, tú vives en la que está allá. ¡Y yo no soy tu madre! ¡Ay! Toca música triste. Mamá, me voy de esta casa para siempre. ¡No! ¡No, Calib! ¡No, Calib! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¿Tú me quieres? ¡Claro que te quiero! ¿Qué pregunta es esa? Vete conmigo. Vámonos para allá a buscar a Lorsky. Ay, pero es que esa... Ese sitio ahí, pueblos todavía sin Lú. Mejor me quedo aquí. Mira, pernizón. ¿Tú fuiste quien te jodaste a esa nena? Espérate un momento. ¿Quién les dijo a ustedes que dejaran de tocar? ¡Ahí, toquese a mi taja, ¿vamos? Mira, yo no me la jodé. Todo lo contrario. Yo la encontré en una bolsa llena de basura. Llena de latas, de raviolis y pan viejo duro. Pero, pero eso era mi casa de muñecas. No llores, nena, no llores. Está haciendo demasiado coida llorando. Dios mío, ¿a qué? Escuchela. ¡Oiga! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Mi amor! Llevo tres meses aquí metida. Con razón, te busqué esta mañana en tu cuarto y no te encontré. Espérate, espérate. Ella dijo que llevaba tres meses perdida. Tú me iba a decir que te diste cuenta ahora que tu hija estaba llevada tres meses perdida. ¡Tú secuestraste a mi hija! Venga, tú eres, tú eres May o eres Paidel. Yo voy a llamar a las autoridades. Vámonos, mi cielo hermoso. Vámonos, mi amor. Vámonos. Tengo hambre. Tranquila, cariño. Te he preparado tu menú favorito. Raviolis de lata fríos y pan viejo y duro. Vámonos. No, Cali. Por favor, no te vayas. ¿Cómo que no se vaya? Que se largue. Esa nena me tiene una nevera de falta. Esto no se va a quedar así. ¡Lárgalo se va! ¡No la lleve! ¡Que te calles la boca, nena! ¡Esta, oye! ¡Caramba! Esa caída fue bien acomodada. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Paso ahí? Te voy a decir una cosa y que te aclaro. Si esa mujer de a mí me denuncia a las autoridades de energía eléctrica y acueductos y alcantarillados, tú y yo vamos a tener una situación muy fuerte. Yo tengo una clase enderezada, canto de pan doblado. Te voy a enderezar con el bate de jobertito anormal. Ay, compadre. Ay, compadre, el bate de jobertito anormal. Tírame la musiquita, jobertito. Ya, ya, ya. Me voy para la boutique. Voy a coger una tijera, voy a picar un par de panties y convertirlo en gistro. Me avisas y me avisas. ¿Ok? No, pero estoy graciosa. Ay, no, es cierto lo que tú dices. Ver patitas de cerdo con garbanzos fue bien, pero esas patitas con pelos están discoste. Sí. Ay, pero ahí los pelos me gustan. Ay, ustedes, ustedes son tan felices que me dan hasta diabetes. ¡Aviertes! Y tú, tipa. ¿Cómo es que todo el mundo en esta novela y en todas las novelas tiene nombres complicados y el tuyo es tan fácil? ¡Franchesca! ¡Guau, qué complicado! ¡Franchesca! Pues, para que sepas, mi apellido es Gunya Dendordic. Sé que te gustó el final. Vámonos, mi amor, que espero con ansias nuestra luna de miel en donde al fin tendremos relaciones sexuales. Espérate, 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 espérate. ¿Tú me estás diciendo que él es virgen? Ay, yo no puedo creerle esto, que sea virgen. ¿Qué ha hecho yo? Yo perdí la virgenidad, a ver cuándo fue. Olvídalo. Morré. Ay, así mismo, mi amor. Por eso les pundí a él, porque vamos a estar explorando nuevos senderos en nuestros cuerpos. Espérate. O sea, ¿que tú también eres virgen? Ay, no puedo creerle esto. Aquí los dos van a salir gritando a la luna de miel. Me voy, chofecamones. ¿Y qué quiso decir ella con eso? Yo no entendí, yo no entendí para nada. ¿Cómo que vamos a...? ¡Ay! 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 Y la escuché, una explosión que destaparon así en el inodoro. ¡No! ¿Qué es? ¡Es un muerto! Eso no es un muerto, eso fue que dejé un salmón fuera del frísel y se cogió esa peste. ¡Me casó Torsky! ¿Qué? ¡Mira! Pero, pero bendito sea Dios, no pueden matar a otra persona y a este lo mataron hace un mes atrás aquí en esta sala. ¡Me casó Torsky! ¿Quién me estaba ayudando en la cocina? ¡Es cierto! Colorta se exhibe saber ahora mismo quién es él. ¡Ajá! ¡Él es! ¡Makumoyetul! Aquí, aquí venga. ¡Es ella, el Terrotosky Loref! ¡Que nadie se mueva! ¡Tra secuestradora eres asesina! Eh, perdón, perdón, agente, ¿por qué usted dice eso? ¡Hablo del cadáver muerto que está ahí! ¡Oh! ¡A papá! ¡A papayito, no! ¡A papayito! ¡Papá! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soltícanes! ¡Hijas de Makumoyetul! ¡Oh! ¡A abuelo! ¡A abuelo! ¡A abuelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, a mí no me importa de quién sea Pai, tío, abuela, prima, ese que está tirado, pero me lo sacan de aquí, que eso explota ya mismo, eso está hinchado, tío. ¿Qué pasará? ¿Quién mató a Makumoyetul? ¿Será Merka Soltorsky la culpable? ¡Yo no, cante güero! ¿Será Targa Joyokil, la amante de Makumoyetul? ¡Mira, hasta ahí llegaste, locutorcito de Pacotillas, a ver! Y si Makumoyetul es el padre de Solticana, ¿quién es la madre? Carmen Yulín. Sintoniza en el próximo capítulo de Merka Soltorsky. Y el remix acaba de empezar. Ok, ok, no hay ningún problema, yo nos voy a ayudar. Está bien, vamos con calma, respiramos todos juntos y entonces ahora vamos a repasar la clase. ¡Bobito! Siéntate, por favor. Bueno, Ricky, muy bien. Ok, ¿cuánto es tres más dos? Ok, este más dos es... ¿Qué pasa? Que es que tengo los dedos pegados con Boco y yo no los puedo separar, me los damos un momentito. Ok, yo ya... Mira, ahora sí, ahora sí, poco de ahí. Ya. Touch on the head. Arriba, olvídalo. ¡Bobito! ¡Bobito! Ok, si yo te doy dos manzanas y luego te doy otras dos manzanas, ¿cuántas manzanas hay? Es que yo me sabía hacer ejercicio, pero era con guayabas. ¡Es lo mismo, es lo mismo! Ahora, comer con manzanas es muy diferente, es más difícil. Pero si es lo mismo, Bobito. ¡Oh, no! Tú no sabes, porque la manzana y la guayabas saben muy diferentes. Esto está bien buceo. Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? En estos días yo fui a la playa con mi hermana y me dio mucha gracia, ¿por qué? Porque ella se metió en el agua y vio un tiburón y empezó, ¡Auxilio, tiburón! ¡Auxilio, tiburón! Y yo me empecé a acerpo y yo dije, ¡qué bruta! El tiburón no la va a ayudar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un tiburón? ¡En serio! Miren, si ustedes no se concentran, las clases van a comenzar y se van a colgar. ¡Se van a colgar! ¡Ah, qué tiburón! ¡Ah, mira qué tiburón! ¡Me huele a que algo extraordinario viene pronto! ¡Ale, gele, pergústatelo para que se te vaya la pantalla! ¡Ale, gele, pergústatelo para que se te vaya una pantalla! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! Eso así. Le voy a borrar el Facebook. Con el permiso. No me borres. Hágame el favor y siéntese. Y tú, bobito, siéntame lo tuyo. Parece mentira que esta sea la bienvenida que ustedes me dan. Le voy a meter. Le vas a meter a nada. Hágame el favor y siéntese. ¡Niños! ¿Cómo se sienten? ¡Mal! ¡No me siento mal! ¿Cómo que? Estoy mal. ¿Cómo que? ¿Por qué? Estoy ready. Estoy ready para piquetir ya. ¿Usted tiene el número de Tito Calla? ¿Para trepar poste? Sí, porque estoy cansado ya que estoy encerrando algunas escuelas. ¡Wow! ¡Muy bien! Viroldo, ¿sabe qué? Me siento orgullosa. Porque usted se siente molesto por el cierre de las escuelas. Tembol, 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 tembol. ¿Qué? Tembol, espérese, espérese. Que no cierren alguna. ¡Que la cierren todas! ¿Qué? Y después que yo aprenda a cuadrar una chequera, os olvídese el resto. Lo demás lo bajo por YouTube y nos da a que vengan a la escuela. ¿Qué YouTube? ¿Cómo que YouTube? Déjeme decirles que yo secundo esa emoción. Pero es un mamá. Yo la secundo, esa emoción. No se dice emoción, se dice emoción. Me emociono diciéndolo. Me emociono diciéndolo. Todas esas escuelas las deberían convertir en discotecas. Total, ya yo llevo cuchoscientos años aquí y nunca me pasan de grado y estoy alto, alto. ¿Qué me entienden? Están locos, están locos porque si cierran las escuelas no hay educación. Si no hay educación, nos están cajos y entonces seremos sustituidos por extranjeros. Venga, señora, señora, te voy a decir algo. Si fuera por mí, yo la ciejo toa y meto lechonera y los hueves le meto carioquias. ¡Con el chipe! ¡Con el chipe! ¡Cállense! ¡Y le grito! ¡Enúense! ¡Enúense! Ustedes saben la clase de barbaridad. Ya, es enúense, que yo estoy como... paso por debajo de un palo de limón y me convierto en queso. Con el permiso de los dos. Mira el dos. ¡Mire, que está burlando de mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te vuelves de mirar! ¡Más respeto! Bobito, manténgase en su... ¡Viste que no te fue aquí! Ustedes saben la barbaridad que ustedes están diciendo. Ustedes saben que cerrar las escuelas es grave. Hágame el favor. Y vamos, ¿saben qué? Esto va a comenzar ahora. Los voy a poner a pensar. ¡Mira, esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta yo, esta yo! ¿Qué le da permiso? Yo no me llamo esta. Aprenda a referirse hacia mí. Usted sabe cómo yo me llamo. ¡Esta es mi chico! ¡Mira! ¿Sabes qué? Que yo te puedo... Yo te puedo poner la pensada aquí. Poner la pensada a todos ellos que están aquí en este salón. Yo le puedo poner la pensada. Le puedo poner la pensada. Le puedo poner la pensada. Así. ¡Eso es! Muy bien, Elvira. Esa es la actitud. Ponga todas estas neuronas a funcionar. Exacto, para ver si tú no eres tan bruta como parece que tú eres. Porque si no, si tú no sabes lo que yo, lo que yo te voy a decir, si tú no lo sabes, pues entonces eres bruta. Elvira, más respeto. Elvira, más respeto. ¿Eh? Está bien. Pues lo voy a hacer. Le voy a poner a pensar ahora. A ver si sabe cuál es la diferencia entre una motora y un inodoro. A ver, a ver si sabe. A ver si sabe, le sabe. A ver si la sabe, le sabe, le sabe, le sabe, le sabe, le sabe. ¡No, no, 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 no! La neurona, la neurona, Missy, la neurona. Papá, ya no lo sabe. Pero dígame. ¡Pero dígame! A ver si te lo voy a querer decir, que te lo voy a querer decir. Y dígame, que lo voy a decir. Dígame, que lo voy a decir. Pues que con una motora tú te sientas para coger. Claro. ¿Y el inodoro? Tú, ¿cómo vas para sentarte? No, 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 vámonos, 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 vámonos. Nadie se va de aquí. ¡Estoy secuestro! Siempre terminamos así. Siéntense. Siéntense. Y si lo tengo aquí. Es como secuestro. Mira, Missy, ese muchacho está tan apretado ahí que cuando va al baño, mire lo que sale. ¡Mirá, no! No nos interesa. Por eso es que yo tengo las mamitas así. Eso es intimidades de Bobito. Usted no tiene por qué dilucidar. Bobito. Sí, no puede respetar. ¿Saben qué? No, 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 ve ahí. Ahora vamos a dar comienzo a la clase de matemáticas. Hablo, nena, de papá, ¿sí? ¿Qué papá? ¿Qué papá está? ¡Es la ambona, esto! Bueno, Missy, hablamos de cosas importantes, pues vamos a hablar algo importante de las clases de matemáticas. Ajá, a ver, a ver. Yo necesito saber cómo uno abre una línea de crédito porque necesito comprar una inga. Mira, Aldo, primero, tiene que saber las funciones. Eso nada más, eso es fácil. ¿Usted la sabe? Las funciones. Ajá. Yo me las sé. ¿Usted la sabe? Yo me sé la función de la una, la función de las tres, la función de las seis y la función de las nueve. Ajá, pero peor de todo, el anuncio bien sángano, eso que te ponen ahí, su concesionario tiene popcorn, refresco y nachos con queso. Eso es lo primero que uno ve cuando entra y después te dicen a mano izquierda los baños. Mira, Aldo, no me refiero a esas funciones. Entonces uno va al baño, come popcorn y el baño come popcorn y uno no sabe cuál es el sabor. Mira, Aldo. Adelante, Ricky, con todas las esperanzas puestas en usted. Gracias, maeta, pues, ¿sabes qué? A mí, a mí, a mí me gusta mucho la clase de matemática, esa es mi clase favorita, dale. De verdad. Dale, pero yo soy un dudo. Muy bien. Hacemos cualquier pregunta, maeta. Muy bien, pues, entonces, presten atención. A ver si usted puede hacer este cálculo que le voy a dar de un problema matemático. Ok, maeta, dale, maeta. Ok, aquí voy, mira, déjame, hombre, que voy a concentrarme. Eh, 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 mire, Missy, no lo dejes que se concentre, que se tire un peo aquí. ¡Mira, Aldo! ¡Ah, no! ¡Mira, Aldo, pa' esta! Es un ejercicio que me enseñó, Julia, es para practicarlo. ¡Concentración! ¡Concentración, pa' esta! Sí. Dale, adelante. Si usted va conduciendo una guagua con 25 pasajeros, hace una parada, se bajan 10, luego hace otra parada, se bajan 5, ¿cómo se llama el conductor? ¿Eh? ¿Va esta, cómo, cómo yo voy a saber cómo se llama el conductor, si yo estoy guiando la guagua? ¡Diablo, qué tipo tan bruto! ¡Eso es bien fácil! ¡Gabino! ¡Mira, Aldo, que yo le tengo dicho de sacar aparatos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va a perder el cochinito! ¡A ver! ¡Mira la fuerza! No, me haga, lo va a perder. ¡Misi, dejé la mano, ¡acabó! ¡Se acabó! ¡El relajo con el cerdito! ¡Misí! ¡Espuche el gallo! ¡Espuche el gallo! ¡Misi, miro, no! ¡Miro, no! ¡Cierra el disco! ¡Misi! ¡Misí! ¡Tiene cosas! ¡Tiene muchas cosas! ¡Tiene muchas cosas! ¡Miro, Aldo! ¡Ahí hay cosas indebidas! ¡Cosas que yo no se supone hubiera visto! ¡Cosas que usted no puede... ¡Permiso, Kaby! ¡No se inmiscuya! ¡Cosas que usted no puede traer a la escuela! ¡Tiene muchas cosas ahí! ¡Me hiciste para clases de salud! ¡A ver! ¡Dávida, que usted está inteligente! ¡Eso son parte del cuerpo, que son nervios, pero no tienen hueso! ¡Miro, Aldo! ¡Ahora mismo no estamos en la clase de anatomía! ¡Estamos en la clase de matemáticas! ¡Gaby, a ver! Ya que usted le dice bruto, no se supone que le diga eso a Ricky. ¡Dígame! Si usted va conduciendo una guagua con 25 pasajeros, hace una parada, se bajan 10. Luego hace otra parada, se bajan 5. ¿Cómo se llama el conductor? Pues mira, en la guagua que va guiando él, obviamente se llama Ricky. En la que voy yo, yo no conozco el chofer. Puede ser hasta dominicano. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Por favor! ¡Si la guía es Ricky! ¡Si la guía tú es Gaby! ¡Dios mío! ¡Use la cabeza! ¡Como anoche! ¡Gracias! 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 Bueno, Missy... ¡Ya que esté! ¡Dígame, Roldo! ¡Dígame! Bueno, Missy, ya que usted está haciendo preguntas... ¡Capsueltas! ¡Capsueltas! ¡Preguntas capciosas! ¿Usted sabe lo que es capciosa? ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Pues dígame! ¡Pues dígame a todo el mundo aquí! ¡Ah, sí! ¡Pues dígame! Bueno, pues como le estabas diciendo... ¡Dígame qué es capciosa! ¡Hombre! ¡Dígame! ¡Dígame, Roldo! ¿Qué es capciosa? Vamos a hablar del tema, Missy. ¡Dígame ahora, Missy! ¿Sabe lo que es capciosa? ¡Claro! ¡Todo el mundo! ¡Vera que tú sabes que es capciosa! ¡Yo le estoy preguntando a usted! ¡Dígame! ¡Hombre! ¡Viroldo, dígame qué es capciosa ahora! ¡Avance! ¿Capciosa? Sí. Bueno, pues capciosa. ¡Ese haga un ami! Estoy hablando con Viroldo. ¡Bobito, permiso! ¡Está teniendo de... ¿Qué es capciosa? Bueno, pues capciosa es... Cuando uno se come algo y dicen... ¡Dame una capciosa que estoy jugado para bajar este! ¡No! ¿Qué? ¡Esa es gaseosa! Bueno, pues lo mismo. Usted nunca coopera con uno. Usted brega mal con los niños. Se tienen sudando. Ah, sudando. Ah, sudando le voy a hacer yo cuando le haga esta pregunta a usted. Ah, ¿sí? Adelante. Don Gapo está vendiendo morcilla. Bueno, perece. No está... No, espera. Preguntale a Missy Berrocal. Que si quiere morcilla por libra o por pulgada. Miss Berrocal no come carne. ¿Qué? Morcilla no, morcilla no es carne. Eso es como arroz. ¡Mamá! 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 Se dice mueranse. ¡Niños! ¡Niños! ¡Mamá! 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 Y me morí, nos morimos. Están amarínos. No me demoré accionar. Sí, le agradecemos a usted siempre. Esa es divertido, ¿no? Sí, sí. Bien divertido. Eh... Bobito. A ver. Eh... Ya, ya. Si usted va recorriendo... Repire, repire, repire. ¿Ah, sí? ¿Perdón? Que repire, Missy, que repire. ¿Maldía? Si usted va recorriendo un carro a 150 millas por hora, ¿cuánto tiempo necesita para recorrer esas millas? ¿Y si yo estoy descualificada para contestar esta pregunta? ¿Pero por qué? ¿Y si porque yo no sé guiar? ¿De qué le guiar? El mira. A ver. Mira esta, yo no sé. ¿Por qué mira esta? Yo no voy a saber por qué se depende de la marca del carro que se esté guiando, de la rapidez, porque por ejemplo, mi papá tiene el carro de la funerora y ahí no puede ir rápido, ahí no puede ir rápido, porque una vez, una vez, él se puso en el carro funerora y arrancó rápido y se salió la parte de la caúl, salió volando para atrás, y se salió el muerto bien morido ahí en el piso y empezaron a salirse de todas las partes, se le han rompido todas por caída y tuvieron que volverlo en Balsamay, sin algunas partes que nos aparecieron que se quedaron por allí perdidas. Así mismo, hace paso, por eso lo hace. Yo trato de ser parte de ustedes, pero ustedes no van a hacer nada. No, tengo miedo. Eh, 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 Viroldo, ya que usted está tan... distraído. ¿Quiere perder esto también? ¿Lo quiere perder? A mi hermana le pasó eso. ¿Qué le pasó? Lo perdió. Viroldo. Eh, hombre. A ver, eh, ¿sabe qué? Lo de las millas es una hora lo que necesitan, es una hora lo que necesitan para recorrer las millas. Nadie sabe eso. Los estoy poniendo a pensar. Mira, mira, lo que se necesita es una hora. Pues, exacto, una hora, es lo que acabo de decir. ¿Cómo no? Eso fue lo que yo dije. Pues, te copiaste de mí. Copiado. Viroldo, a ver. ¿A ver qué? Ya que usted está tan atento. Mire, Missy, no se preocupe tanto por mí. Yo sé lo que va a ser cuando sea grande. ¿Qué va a ser cuando sea grande? Voy a ir al cajo público, olvídese de eso. Viroldo. ¿Qué? Atienda lo que le voy a preguntar. Cuando yo tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora yo tengo treinta años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? La pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Usted pasó los treinta años en años. Viroldo, más respeto. ¿Y si le dijo vieja? Yo fue jugando, fue de embuste. Viroldo. Me acaba de dar con el punto y la calciencia siempre. Me voy a comer el corazón a este. ¿Quiere que lo lleve a la oficina de... Eso no me es... Por el momento. ¡Oh, Vito! ¡No! ¡No! Venga, no, 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 no. Eso fue jugando, hombre. ¡Ay, puto! Eso fue jugando, hombre. ¡No! Eso te da acá el cálculo. Bueno, pues... Usted tiene... Usted tiene la cara de una nena de 15. Gracias. Gracias, mira. Está llorando y la emoción. Sí, sí, pero... Pero de una nena de 15, devuélvase la que usted se la está rugando. Mira, tiene más raya que un güiro. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Yo no entiendo. Ahora no pueden entender si cuando la maestra tenía seis años, su hermana tenía la mitad, eran tres. O sea, que la hermana iba a llevar tres. O sea, si ella tiene 30, la hermana tiene 27. ¡Dios mío! ¡Usted la cabeza! ¡Qué clave caballa! Gracias, Julia. ¡Qué clave caballa! No le diga sí a su compañerita. Más respeto. Bueno, este... Tienes una pregunta. Cuidado con lo que va a preguntar, Viro. ¡No, bueno! ¡Adelante! Ok. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Adelante! Me gusta, hombre. No le voy a dar su... Yo soy como un chapulín colorado y no me da el burto, pierdo fuerza. ¡Ja, ja, ja, ja! El cerdito no se los voy a dar. Estoy un poquito cansado también. ¡Avance y haga la pregunta! Tengo sueño. ¡Viroldo! ¿Por qué? ¿Cómo que te...? ¿Por qué usted tiene sueño? No puede dormir. ¿Dónde? Pero... El perico. ¿Pues es que el perico no da sueño? Sí. Lo que pasa es que el periquito se pasó toda la noche cantando y no me dejó dormir. ¡Ah! ¡Ah! Miróldo, haga la pregunta que iba a ser. Bueno, Messi, te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el... 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 el animal que está en peligro de extinción en Puerto Rico? Vamos a ver si usted sabe. A ver si yo sé. Zumbe, zumbe pa'cá. Zumbe pa'cá. Zumbe. Torra. O el tinglar. O el sapo concho. Ajá. Se equivoca. Ninguno de esos. ¿Cómo que no? No es ninguno de esos. ¿Y cuál? El losbo. Ah. ¿El qué? ¿Losbo? El losbo. Eso. Mirando, usted querrá decir los lobos, pero en Puerto Rico no hay lobos. No, yo no estoy hablando de los lobos, estoy hablando de los boricuas, que se están yendo. ¡Vamos, losbos! ¡Vamos, losbos! ¡Vamos, losbos! ¡Vamos, losbos! ¡Vamos, losbos! ¡Vamos, losbos! Bueno, ya me cogí una siestecita, así que ahora a estar aquí tranquilo, porque mira que yo soy un viejo bien fajado, que trabajo mucho. Ah, bueno, y el control. Estos viejos mueven el control remoto por todos lados, maldita sea. Mira pa' allá dónde está. ¡Crucita, búscame el control! Yo no me voy a mover a buscar ese control. ¡Qué viejo diestro! Dame ver qué hay en televisión hoy en día. ¡Dame ponerlo! ¡Dame ponerlo en mute! ¡Esa porquería! ¡Bond! James Bond. ¡Señor Bond, supongo que me lo encontrarán que suba a la puerta! James Bond sin editar. Ultra HD. Y ya está aquí con nosotros el cantante Michael Stewart. Mira pa' allá la novia de Kefren, que bien se ve. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? La verdad que ese chamaquito. ¡Le va muy bien con ella! El profesor Valenzuela, experto en temas de política internacional, auguró aumentos adicionales que podrían alcanzar hasta... ¡Enrique, estás animal! Tienen un minuto para salvar 20 personas. Hay una bomba. Exactamente. ¡Eso es CSI! 50 segundos. ¿Dónde está? No, no es posible. No. Esta no puede ser la trupe de mi hija. ¡Elif, una parte de mí! Esto no es verdad. Ah, pero ese resumen del domingo se ha repetido. Son 500 dólares que se van, se van los 500 dólares ahora. ¡Eso es televisión! ¡Como extraño a un poquito y bolillo! ¡Como extraño a esos programas! Esta saludora estará representando... ¡Voy a mandar por aquí porque me compré esta ropita de hacer ejercicio! Me tiene que quedar bien porque con este cuerpazo que yo tengo... ¿Qué tú dices, Brian? Dime. ¡Qué rica está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ave María, mira esas curvas! ¡Ay, bueno lo que queda! ¡Ese nalgaje! ¡Ay, eso me decía! ¡Ave María, está como por ponerle un poste de enchufla encima y no se va a caer! ¡Ay, tú tienes unas cosas, Brian! ¡No estoy hablando de ti, estoy hablando de la burbu! ¡Mira para allá qué clase de mujer! ¡Ave María, te lo juro que me voy a tener que meter como seis pastillas para ir ahí! ¡Qué viejo es esto! ¡Qué viejo es esto! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Atención! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡De coordinación! ¡Mira ese asiento! ¡Ay, la matita! ¡La asiento te voy a enseñar el palacón! ¡Ay, ya es esto! ¡Ay, qué barata esta es! ¡Ay! ¡Ay, esto es frenética! ¡Frenética! ¡Quiero hacer una querella! ¡Dame el número de la policía! Hablando de la policía, los otros días fue por el cruce y vi una guardia allí que tenía ese pantalón, que tenía ahorcado tu sangre. Estaba que, 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 que se le notaba... ¡Cállate la boca y no seas tan degenerado! ¡Por Dios, actúa de tu edad! ¡Oye, Cruzita, mirándote bien! ¡Tú estás medio estrujá, pero sin lujo! ¡Imagínate! ¡Pregúntale a Esther lo que pasó el viernes! ¡Eso sí se quedó dormida! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, degenerado! ¡Y ponte a actuar con de la edad que tú eres! ¡Ay, por favor! ¡Ya voy a llorar contigo! ¡Eres un enfermo! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Ay, por favor! ¡Un enfermo degenerado es lo que tú eres! ¡Y deja que tú veas lo que lloro cuando me quite la caja de dientes! ¡Ay, por favor, Dios mío, repréndelo, por Dios! ¡Qué asco! ¡Esto no es una ida, esto es como un manicomio! ¡Oye! ¡No sé por qué este hombre le pone seguro la puerta del baño! ¡Ay, yo siempre la dejo abierta, por si acaso! ¡Ay, por si acaso te da un soponcho el corazón! ¡No, por si acaso quieres ver el lagartío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que esto no puede seguir pasando, por Dios! ¡Esto es un centro de envejecientes! ¡Esto no es un lugar de orgía! ¡Ay, yo nunca he hecho una! ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Ay, sí, papi, claro que me gusta! ¡Mira cómo se estira eso, mira! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, escucha esto, a ver qué te acuerdas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero se vio con la promiscuidad de rampante en este cielo! ¡Mire, joven! ¡Cierre la boca! ¡Cállese la boca! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Está bien normalita hoy a trabajar, ¿sabes? ¡No, hombre, quesito! ¡Con el permiso! ¡Estoy hablando con mi novio, ¿ok? Y necesito que con la revolución que tiene que me bajen la voz porque no se puede concentrar. ¿Tú me quieres explicar a mí qué es lo que se tiene que concentrar, ah? ¿En qué se está concentrando? ¡Atrevida y fresca! ¡No se tan presenta! ¡Ay, cómo es! Mi novio está preso, lleva cinco años en máxima, ¿ok? Y lo estoy ayudando con sus necesidades. ¡Ay! ¡Me estoy cuidando! ¡Qué no! ¡Qué horrible! Baby, dame diez minutos para llamarte ahorita, Plin. Si es que tengo una situación aquí. No, no, pichea, nene. No necesito ninguna ACA, ninguna 9mm. No, está enterrada en el patio, por cierto. Oye, ¿y sabes que ayer saqué 300 pesos cash de allí mismo del patio enterrado? Fui a Marshall y me compré todos los maquillajes que habían allí. No, no prestamos los billetes. No, por lo menos apretaban menos que la morgue esta. Está bien. Está bien. Peque, baby, te llamo ahorita. Bye. Harn it forever. ¿Qué tal, Jimmy? ¡Five push-up! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cinco push-up! ¡Sí, ahí va! ¡Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, la manita me la echaba otra vez! Bueno. ¿Se bañaron? Ahí está. Hice una pregunta que si se bañaron. Porque si no, yo le voy a pegar la manguera, ¿sabes? ¿Qué? Yo no voy a tocarles a ustedes con la peste esa que tienen a caca seca. ¡Ay, mire, jovencita, déjeme decirle una cosa. Si usted saca una bañera y prende esa manga, yo la reporto. Espérate, ¿qué tú me lo vas a hacer a mí? ¿Por esta que la reportó? ¿Qué tú me lo vas a hacer a mí? ¿Qué lo voy a reportar? Dios mío, Jessica, baja de no, baja de no. ¡No le metas a la vieja esta! ¡No le metas a la vieja esta! ¿Ustedes quieren saber por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque me busco un revolú allá en Río Grande. Dejo una tipa calva. Porque se puso estúpida conmigo, la estúpida esa. Y ahora, por meterme en el revolú, estoy haciendo labores comunitarias. Trabajo comunitario con ustedes, maldita sea. Eso es lo que está pasando aquí. Vente, nena, bechita. Cuando se acabe el cumpleaños, me busco ahorita, nena. Qué peste. Adiós, pero este cumpleaños está pagado aquí. ¿Qué pasó con este cumpleaños? Pero si esto no es un cumpleaños, es una égida. ¿Una qué? Égida. Además, a mí me dijeron que... Él te la recuerdo a la clase del 60 de paso porcho de comería. ¿Dónde está mi chelo que no? Mira, déjame decirte que a mí también me tomaron el pelo, ¿sabes? La hija mía me dijo, mira, bájate en esa panadería y cómprame unas mallorcas. Me tiró la maleta y me dejó como dejan a las pejas. Sacas en el ciclo. Pobrecita. Bueno, abuelita, vente, vamos. Abuelita, abuelita, ¿de qué? Abuelita, ¿de qué cuero? ¿Cuero? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Por dónde? Yo aquí fue bastante lo que les caía en este país. ¿Se quedan viendo televisión? Sí. Hello. Pero es que yo... Mi baby, me voy de break, me voy de break, dije. Mira, voy para el baño. Es que tengo un guineo manzano. Tengo un guineo manzano y te voy a enviar fotos para que veas dónde me caben. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ay, qué cuayashi! ¡Yo tengo un hambre! ¡Oh! Yo estoy en maya. ¡Ay, a mí me gusta el ajochino! ¡Me gusta mi ajochino! ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene huevo. ¡Y a mí me gusta el huevo! Mira, tienes que tener cuidado. Eso tiene mucho sodio y te sube la presión. ¡Ay, pero eso está bueno para que me subas algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo te lo doy! ¡Ay, por Dios! ¡Pero podríamos hablar de otra cosa que no sea de fresquería constantemente! Péstame el celular. No, lo siento, mija. Por favor. Este celular me lo regaló Obama y yo no se lo doy a nadie. Una llamadita, una llamadita, cruchita, una llamadita. Lo siento, pero yo, mira, por Dios, no doy el prestado de este dejo. Y yo que tengo unas mallorquitas en el cuarto. Toma, nena. Ya es la llamada que necesitas. ¿Aló? Sí, esta es la égira de Mark Anthony. Bueno, es que él dio chavos aquí también. Mire, lo que pasa es que la que nos cuida nos pegó la manguera a todos los viejos. Eso fue horrible. Estábamos todos enuditos. Y es una fresca. Y es una fresca. Y estábamos con los pellecitos enuditos todos afuera. ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Ay, no, no fue rico! No, tico, tico, que habló. Mire, por favor, mande a alguien para acá que nos defienda un agente o algo. Gracias. Ya está, mija, resuelto. Ok, a dormir. No, nadie va a dormir. Nadie va a dormir, nadie va a dormir. ¿A dormir? ¿Cómo que no vas a dormir? ¡A dormir, nadie va a dormir! ¡A dormir, nadie va a dormir! No me hagas molestarme. No me hagas perder la paciencia, dije. ¿Usted es la abusadora? La abusadora está ahora mismo. ¿Cómo que? ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? ¿Qué haces? ¡Oh, ma! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¡Date de bañal! ¡Date de bañal! ¡Date de bañal! ¡Echa pañal! ¡Echa pañal! ¿Dónde hay un chino? Es el sueño de todas las mujeres y en Walgreens queremos ayudarte a que hagas ese sueño realidad. Por eso, ahora compra dos productos de cuidado de la piel y llévate el tercero gratis. Elige entre tus productos favoritos y combínalos a tu gusto. Un mix and match muy interesante. Además, si eres una beauty enthusiast, por cada 50 dólares en compras de belleza y cuidado personal, acumula 5 mil puntos, que es una recompensa de 5 dólares. Pasa por tu Walgreens más cercano y encuentra lo que te hace sentir bella. Gracias a mis amigos del Remix por haberme recibido hoy aquí. Quiero decirles que desde este viernes estaremos en Los Monólogos de la Vagina, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Y acabamos de abrir hoy un próximo fin de semana con Yolandita Monge. Este fin de semana está La Merenguera Giselle 710-5540. Y la semana que viene la invitada aquí será... ¡Maripili! Oye, y un saludito a Keilianis que nos está viendo. ¡Saludos! ¡Y nos vemos!